Ya, vamos a empezar. Ponte de pie. Procede a acomodarse la gorra épicamente. Vamos a partir presentándote. ¿Cómo te llamas tú? ¿Cuánto tiempo tienes? Bueno, mayormente me llamo Orlando Santibáñez. Partamos de nuevo con más energía. Pero si yo lo dije con energía, a ver, ¿cómo lo dije? Pero lo vamos a hacer con más energía. Yo lo dije bien. Dame una toma. ¿Cómo es la cosa? Ustedes editan esto. Me describo. Yo soy muy alegre. Nada, ¿qué pensaron? ¿Qué era triste? No, señores. Nivel de inglés alto. ¿Cómo se dice? Amarillo en inglés. Yellow. Úselo en una oración. Tráigame un vaso de agua con yellow. Chiste malísimo. Aplaudan ustedes. Aplaudan. Yo nací en La Serena. Vivo en Coquimbo desde que nací mayormente. Mi padre es chileno. Mi madre es argentina. Mi madre es de la ciudad de Mendoza. Habla, mami. Habla. Tranqui. Habla. Sí, acá estamos haciendo pancito de completo con el Orlando. Esta máquina los enrolla. Después voy y los pongo en la lata. ¿Eso se deja que se... Sí, 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 sí. Sí, sí. Listo. Mucho texto. ¿Me trajiste algo a mí? Él es mi padre. Boliche de indio. No le entra ni un vaquero. Mis padres se conocieron en Argentina. Mi padre vivió en Argentina, conoció a mi mamá y se vinieron. Mayormente me gusta Argentina por sus ricos dulces de leche. Un buen mate me voy a cebar ahora. Salud. Pero si a mí me dieron el hit quedarme en Mendoza o en Chile, Chile. Me gusta mucho la gastronomía chilena más que la argentina. La sopa y pilla, la chaparrita, empanada, de queso, de pino, pastelito de carne. Todo eso. No, ¿por qué me hiciste hacer eso? El director, el director. Cortá, cortá. Es un pícaro, es vivo, es rápido, es un niño, gracias a Dios, muy inteligente, salió. Y ojo, que tiene una memoria tremenda, ¿eh? Les voy a contar mi historia. Nací de 25 semanas. Tuve dos accidentes cerebrovascular. En mi pareja izquierda, que se te paraliza la parte izquierda. A mí no me afectó acá, sino me afectó acá y acá. Me gusta ir a la teletón. Vengo a terapias. Mayormente para ser más móvil, mi manito. Mira, primero vamos a ir separando estos así. Afirma bien, sí, porque no me hagáis trampa. Mira, así. ¿Y esta mano no va a ayudar en nada? Sí. Ya, pues. Bien. Pero mira, el dedo pulgar no está jugando. Esta mano está de vacaciones. Ah, no. Ya, aprieta la puerta. Él salió del hospital y a los dos días fuimos a la teletón. Bien. La teletón nos dio ese abrazo. De familia, ese abrazo de amigo, ese abrazo que a veces uno necesita. Fue lo más hermoso. Ahí dio sus primeros pasitos. En la teletón que se inundó, lamentablemente. Nosotros la veíamos en Mendoza por televisión, por cable. Y después que pasan los años de decir, y lo miraba a los lados y decían, uy, me dijeron que no iba a hablar y no iba a caminar. Y mira ahora. Ahí está la tía Rosita. Hola, tía Rosita. ¿Qué hay que hacer acá? Mira, podemos hacer estos o podemos elegir uno de estos. Yo quiero estos. El mismo dibujito acá, ¿cuál es? ¿En qué curso estás tú? Quinto. ¿Quinto? Sí. El problema es que quizás quiero ir a otro colegio. Yo sé hacer amigos. ¿Sí? Sí. Pero no tengo muchos amigos acá en Chile. Porque todos los amigos que yo tengo, tengo todos, absolutamente todos, en Argentina. Él habla con personas adultas. No es de jugar con niños de su misma edad. Porque dicen que no lo entienden. Antes del aula hospitalaria, ¿tú ibas a otro colegio? Sí, era el... ¿Qué pasa ahí? Ay, no me diga, no, no, no. ¿Qué? No le digo nada. No, no, no me da recordar porque me habla así. ¿Me pasaste mal? No, muy mal, pero muy mal. Yo me fui al baño una vez, me encerraron y pum, me pegaron, me pegaron, me sacaron esto y pum, me dieron y oh, no. Le hacían burla porque no podía correr bien, no podía hablar bien, así que a veces no hablaba. Ahora le da miedo ir al colegio. Yo los acusaba, pero el problema es que el director le creía a todos los que me pegaban mayormente. No me hacía caso el director. El padre a veces no le gusta lo que es diferente y él tiene una personalidad muy extrovertida que poco se ve en un niño. Por lo tanto, sale de la norma. Si bien trataron de conversar con el colegio, no se pudo lograr mucha solución, digamos. Sin embargo, no debería ser así considerando que la mayoría de los establecimientos hoy tienen programas de integración o son apoyados por nosotros mismos. Sabemos que hacemos un trabajo colaborativo con los colegios, aclarando todas las dudas que ellos pudieran tener, que uno ni siquiera debería explicar, porque se supone que los niños deberían recibirse en los colegios independientemente de su diagnóstico. De ahí decidimos retirarlo del colegio y bueno, después con su condición también cayó hospitalizado y ahí con el tema de la pandemia. Bueno, él está con los profesores del aula hospitalaria que vienen a casa, le enseñan acá, ya está acostumbrado. Y tengo miedo que en algún momento a lo mejor ya deje de salir a la calle. Por lo tanto, la mamá, junto con su familia, decidieron que volviera a una escuela regular con un curso donde hubiera más niños, donde pudiera socializar. Cada vez que un usuario ingresa a un colegio, nosotros hacemos y ofrecemos hacer como apoyo a los cursos, al colegio, en charlas de sensibilización y todo eso. Para que los colegios se sientan como apoyados o respaldados un poco, para sacar un poco los prejuicios y los miedos. También ellos van a acompañar a Orlando en el primer proceso de cómo reintegrarse, de contenerlo, de saber que estamos ahí por cualquier cosa que él nos necesite. El primer día que viene al colegio, no sabría lo que iba a pasar, no sabría si iba a ser amigos. Orlando tiene una personalidad, él llegó el primer día canchero, presentándose, hola, mi nombre es Orlando, dándome la mano. Cuando llegó, como a los días, lo fuimos integrando al curso, se fue haciendo amigos. Al comienzo les costó un poco, incluirlo dentro de sus juegos, pensaban que se podía caer, pensaban que se podía fracturar. Poco a poco han ido conociendo a Orlando y ya sus miedos quedaron atrás. Es como un amigo para mí, a mí me cae súper bien. Es tranquilo, un buen chico. Muy inteligente, tengo que admitirlo, me ha sorprendido. Tiene mucha carisma, se dice. Un buen compañero, nos cae bien. Ha hecho bastante amigos, me ha ido bien, me gusta este colegio. Está feliz, vive sonriendo, habla de sus compañeros. Entonces eso me llena el corazón a mí, de verlo así, de cómo se ríe, de cómo juega. Es algo hermoso. Y todo esto ha sido gracias a la Teletón. ¿Podría decir algo? Todo el rato. Quiero decir algo a todos los personales de la Teletón. Y a todos los niños discapacitados de todo el mundo. Lo único que yo tengo que decir es que la Teletón me abrió las puertas hacia un mundo distinto. Donde cada niño puede tener el derecho y la Teletón es grande, bien grande como uno se lo tiene que merecer. Y es lo más grande que yo he visto. ¿Hay algo más grande que la Teletón? No. ¿Hay algo más grande que los que trabajan en la Teletón? No. Lo hacen profesionales, lo hacen con amor, lo hacen con cariño, lo hacen con todo. Una pregunta. ¿Me van a volver a hacer una entrevista? ¿Dónde está el baño de Gardel? Ahí tiene una guitarra. Pero parece Carlos Gardel con retención de líquido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!